¡Conturma el Cucho! 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 Ahirapuni yantai ni haika amacaita con maso manjo Isusia la cilangu Usa un buen tano la cilangu Isusia la cilangu Usa un buen tano la cilangu Usa da deing me Wakak a daing me Kontor mai kuko chan dito yo Usa da deing me Wakak a daing me Kontor mai kuko chan dito yo Kontor mai kuko chan dito yo Esas mente sala taikure Tataima, mamá y mamá, sabiendo condores, sabiendo mamá, ni nada, familia condores, familia mamá, familia Marcá, familia Alemán, familia Huarte, salga y con el entero, familia Asma. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.